Antes de comenzar, quiero decirles de otra trágica noticia y es que Johan, integrante de la banda Top Secret, pues lamentablemente falleció el 16 de junio del presente año. Hasta el día de hoy no se han revelado las causas de su muerte, pero quiero mandar mis condolencias a la familia y fans de él, que en este momento deberían de estar sintiendo bastante dolor por su pérdida. Esperemos que él por fin pueda descansar en paz. Hola a todos amigos de YouTube, como han estado sean bienvenidos una vez más a mi canal. En este caso ya vamos en la séptima parte de curiosidades sobre mí y espero que les guste este video después de tanto tiempo. Ahora sí, empecemos. Yo practico para hablar otros idiomas, ya que a veces en la vida real hablo inglés, coreano, japonés y francés. Cuando termine la preparatoria, me gustaría irme a estudiar al extranjero, pero el país que más me gustaría irme sin duda sería a Francia, ya que como les dije, quisiera aprender a hablar francés. Así que, si en el futuro llego a hablar francés, ya saben por qué. Desde pequeño solía ser figuras de plastilina, de plantas versus zombies y de angerverse. Incluso me gustaría haberles tomado foto de recuerdo para que al menos lo hubiera puesto, pero ni modo, no tenía nada en ese tiempo. Ni teléfono, ni nada. Al principio, mi canal solo lo hice a manera de prueba, solo para subir mi fanfic de Wapad, del que ya todos conocen, que es el de fanfic, mi arco iris de fuego. Pero resulta que recibí mucho apoyo por parte de ustedes, y la verdad les agradezco, porque si no, no hubiera estado hoy en día aquí con ustedes, creando este video. Mis personajes de Equestria Girls son Rainbow Dash, Applejack, Twilly, Sonata, Mzumi y Lemon Set. Y aquí viene un punto triste en este video, y es que en la vida real he recibido muchas críticas debido a mi apariencia, ya que según ellos creen que yo soy feo. Y díganme, ¿creen que sea así? ¿Y creen que también merezco el fake que ando recibiendo? Y lo último, y lo más reciente, es que ya me encuentro en la creación de mi nuevo fanfic, que la cual lo pienso estrenar antes de que acabe este año, pero debo de acabar algunas cosas, pero espero estrenarlo lo antes posible. Y bueno amigos de Youtube, espero que les haya gustado, que les haya encantado, si es así no olviden dejar un bonito like y una suscripción. Y gracias a todos, y por ver este video, así que nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, bye bye. Tres, 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 tres